Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a La Scrip, que empezamos este 2023 con alegría, con la alegría de ver que el mundo, la representación en el audiovisual, poco a poco se está moviendo fuera de los cauces de lo normativo, de lo clásico de sota, caballo y rey. La verdad es que al audiovisual le cuesta avanzar porque es un mastodonte, para empezar es industria y la industria es pasta. En Estados Unidos la industria audiovisual es casi un sector estratégico como pueda ser la energía, o sea, maneja muchísimo dinero y luego también muchísima ideología, muchísimo poder, que diría el personaje de Kevin Spacey en House of Cards. Y luego también maneja nuestro confort mental, nuestra vagancia mental como espectadores aniñados que somos. Nos gusta mucho, como a los niños, ver una y otra vez, estar en el mundo recogido de una historia, saber lo que va a pasar, los actos que hay, quién tiene cara de malo, que el protagonista o la protagonista sigan esos roles que ya están asignados. Entonces, ¿qué ha pasado con los globos de oro que se han entregado esta madrugada del martes? Bueno, pues que han hecho un poquito de todo. La verdad es que los globos de oro no están en condiciones de hacer grandes revoluciones, ellos mismos han sido expulsados, casi expulsados del reino de los premios por ser racistas y corruptos, la verdad. Entonces, bueno, ahí han estado sin mojarse mucho, le han dado el premio a Mejor Película Dramática, The Fablemans, que es una historia de la infancia de Spielberg, mejor director. Qué bien, ¿no? Porque Spielberg es el maestro, tiene el oficio, pero Spielberg, yo creo que tiene el problema de que lleva ya prácticamente 40 años haciéndonos una interpretación de su mundo, ¿no? Y al fin y al cabo no hace más que glorificar un mundo que, por otra parte, la mitad de la población mundial, entre ellos también diversidad de orientación sexual, mujeres y razas, quiere abrirse un espacio. Películas que me parecen interesantes que hayan salido premiadas en los globos de oro, pues TAR, el premio a Cate Blanchett por esta directora de orquesta tan abusadora, tan maltratadora como muchos de sus compañeros en la vida real. Michelle Yeo, Mejor Actriz de Comedia por Todo a la Vez en Todas Partes, que es esa visión pionera kinky del multiverso y poco más. O sea, me parece que tampoco en series se hayan roto, en fin, no me parece que haya habido así nada espectacularmente nuevo y, sin embargo, sí que creo que los Oscars van a ser más osados, más osados porque tienen menos riesgo en su supervivencia, aunque tienen el peligro de ser irrelevantes como pasó el año pasado con Coda. ¿Coda? ¿Qué era Coda? Coda era un remake de una película francesa que nadie vio ni en su momento ni ahora. Bueno, hablando de actualidad, esta semana se estrena The Last of Us, que es la adaptación del videojuego a una serie. Está hecha por los productores de Chernóbil. El protagonista es Pedro Pascal, haciendo del héroe que lleva a una niña, una especie de jesúsito de mi vida, en un mundo posapocalíptico, dominado, bueno, acosado por zombies y por un virus. Es una serie desabrida, adulta, que tiene esa mirada humanista de otras películas como The Road, que es interesante, pero a mí me parece que francamente no aporta mucho más. No aporta mucho más, a Dios gracias, no es solamente un zurriburri de golpetazos de videojuegos, tiene más matices y lo único que yo destacaría es que Pedro Pascal se consolida como héroe del siglo XXI al ser latino, pero es tan bilingüe que casi no se le nota. Vamos ya con la presentación de las invitadas de esta semana, que son tres mujeres, tres artistas que apuestan por lo no normativo en sus carreras, en los personajes que interpretan o proponen o en su propia manera de comportarse socialmente, en lo que nos muestran. Son Susi Sánchez, la actriz de Cinco Lobitos, que está ahí al punto de ganar el Goya y el Feroz, y la creadora de Fácil, de la serie Fácil, Ana R. Costa, y su actriz, Coria Castillo. Así que esto es La Script y empezamos ya. Estamos en temporada de premios y precisamente los premios españoles están aquí, a la vuelta de la esquina, los Feroz, los Goya, y tenemos con nosotros hoy a la favorita en la categoría de actriz de reparto, Susi Sánchez. Bueno, muchas gracias por lo de favorita, pero yo no lo tengo tan claro. Bueno, bueno, pero nosotros que somos outsiders lo vemos desde fuera. Hombre, yo creo que con ilusión, por esta película de Alauda, Ruiz de Azúa, Cinco Lobitos. ¿Tú cómo te llevas con los premios? Pues ya nos estamos haciendo amigos, porque al principio era una especie de cosa rara, pero la verdad es que luego en casa el otro día viendo los premios que tenía, porque los tengo todos metidos en un sitio, no los tengo expuestos porque me da como pudor tenerlos ahí, los tengo en una vitrina en mi dormitorio. Y veía y digo, tengo cinco premios de la Unión de Actores, que es mucho. Yo no sabía que tenía tantos premios de la Unión, no me había dado cuenta. Y desde hace tiempo ya, con lo cual, digamos que este momento mío, así más reconocido, más reconocible, porque estoy haciendo películas que están sonando mucho y todo eso, es un momento que viene de recoger todo lo anterior también, no es una cosa así espontánea. Qué maravilla, me acuerdo que Compay Segundo decía que las flores llegan en algún momento de la vida. ¿Tú te has sentido en algún momento que no estabas lo suficientemente reconocida? ¿Te ha hecho sufrir en el camino esto? No, nunca, jamás. Porque mi ambición nunca ha estado en el reconocimiento, sino como en perfeccionar mi trabajo de alguna manera, no ir afinando en mi trabajo. Para mí, mi profesión es en sí mismo el disfrute. Es decir, yo disfruto preparando los personajes, investigando, viendo de dónde vienen, por qué hacen esto, por qué hicieron aquello. ¿Sabes que te construyes toda una historia detrás de cada personaje? Claro, pero son historias que tienen que ayudar a que el personaje sea comprensible y darle sentido al personaje, no son historias que yo me invente. Son historias que salen normalmente del texto. Cuando un texto está bien escrito y empiezas a indagar debajo de ese texto, siempre está la base de por qué ese personaje es así o asá. ¿Y por qué crees tú que Cinco lobitos, que es un poco la pregunta del millón, por qué Cinco lobitos, que es una película sobre la maternidad, que había productores que dijeran, no digáis que es sobre la maternidad, no digáis, porque eso es como el veneno para la taquilla, ¿por qué crees tú que ha tenido este impacto? ¿Por qué no trata solo de la maternidad? Habla de las relaciones familiares, habla de los cuidados, de cosas que normalmente no se hablan en el cine. Y son todo cosas que están, digamos, enfocadas desde el punto de vista femenino, porque tanto los cuidados de los bebés, los cuidados de la gente mayor, los cuidados de la casa, todo eso está casi siempre focalizado en el mundo femenino. También el tema de la conciliación laboral, exactamente. Todo eso son temas en los que generalmente la mujer tiende a ceder, por una cuestión de tradición, parece ser, pero la película plantea todo eso y lo plantea desde un lugar sin juicio, con lo cual el espectador puede sentirse tranquilamente identificado con cualquiera de los personajes. A mí, bueno, la vi en Málaga con una amiga y salimos las dos arrasadas en lágrimas, porque hay algo en esta película que me parece brutal, que lo desvela mucho, que es la ocultación de las mujeres detrás de la maternidad. No sé si en tu generación, o sea, que es la mía, a mi madre yo la he visto siempre como una madre, y entonces me doy cuenta ahora que es que he tapado la identidad de mi madre. ¿Como mujer? Sí. Suele ser así, ¿no? Parece que los hijos y las madres ocupan un rol que siempre va a permanecer hasta que desaparezcan uno de los dos, ¿no? Eso es una cosa histórica, familiar, es algo que viene dándose, ¿no? Sí, yo creo que los, es decir, los cuidados en general de la casa los ha atendido siempre la mujer, las hijas, las féminas de la familia, ¿no? Yo tengo recuerdos en mi casa de este estilo, de las madres de la generación de mi madre, tenían una mentalidad totalmente clara de que esto tenía que ser así, ¿no? Que esta película se cuente en el siglo XXI está planteando otros planos diferentes de cómo se relaciona la mujer ahora con su entorno y la diferencia de cómo era antes también, ¿no? A través del personaje de Laia y el mío. ¿Y cómo ves el cambio generacional? O sea, yo creo que es una película muy política porque lo que hace es que el personaje de Laia Costa descubre a la mujer detrás de su madre, que es una madre desabrida, que soluciona, pero que como que tiene un pasado que ella va descubriendo. ¿Cómo ves tú la relación con las nuevas generaciones? ¿Qué les está pasando a las mujeres de 30 años? ¿Cómo las ves tú? Yo tengo la sensación de que están retomando una entorcha que nunca estuvo encendida por parte de las mujeres de la generación anterior. Estuvimos llenas de intentos, es decir, estamos todavía luchando, ¿no? Yo digo muchas veces a compañeras y a compañeros, no viviré la revolución real, ¿no? Porque la revolución real de esos cambios no corresponde solo a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres tienen que hacer una revolución grande, culturalmente hablando, ¿no? Y tú, me parece tan fuerte lo de... llevan una antorcha que les dimos apagada. ¿Tú cómo lo viviste eso? ¿Cómo has vivido como mujer esa sensación de que tu antorcha estaba apagada? Es que es muy fuerte la sensación de que... me parece que es visualmente muy perturbador. Sí, ha habido muchos intentos, sigue habiéndolos, pero son todo como calles sin salida. La sensación que yo tengo es que llega un momento en que topamos con algo que debe ser parecido al patriarcado o una fuerza que es la que controla un poquito todo, que nos deja un poquito de espacio para podernos expresar, pero para poder realizar cosas realmente importantes aún no nos han dado el visto bueno como para estar preparadas. En ese sentido me refiero con la antorcha apagada. Esa antorcha se podía haber mantenido encendida. Es decir, hemos luchado mucho, pero no sé si de la forma adecuada. Esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? Yo creo que tenemos, aparte de hacer ruido e ir a manifestaciones y reivindicar nuestros derechos, exigir un cambio de actitud, un cambio de posicionamiento en la actitud masculina, digamos. O sea, que el foco para ti está en los hombres. Pues yo diría que casi sí, porque las mujeres lo estamos dando ya todo. Son ellos los que tienen que decir de acuerdo, porque está en ellos. ¿Y cómo les ves? Pues yo les veo con pocas ganas de soltar el poder en general. Son muchos años de costumbre de llevar la batuta, entonces es difícil, cuesta ceder. Pero eso le pasaría a un hombre y a una mujer. El poder es una cosa muy llamativa y entonces es difícil desprenderse cuando ves que tienes ciertas prebendas con esa situación. Ah, oye, y tú, porque claro, por ejemplo, en la transición tú tuviste la sensación… ¿Cuántos años tenías tú en la transición? Yo tenía 21, estaba empezando en la Escuela de Arte Dramático. ¿Y cómo viviste el movimiento político? ¿Cómo te afectaba a ti? Sí, o sea, pero estoy pensando, por ejemplo, en cineastas como Cecilia Bartolomé, que yo creo que es que la barrieron. O sea, sencillamente, tú como mujer, ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, yo era muy joven, estaba estudiando y ya tenía ciertas inquietudes, no tenía las cosas tan claras todavía, pero para mí fue una celebración. Porque sentía la intuición de que a partir de ese momento, inevitablemente algo tendría que cambiar. Hubo algo que no cambió, que fue la última herencia de Franco, que fue la monarquía, y eso no ha habido forma de cambiarlo. Entonces, los monárquicos están felices ahí. La cosa es que yo sentía que podía desaparecer, sobre todo, la censura, que era lo que más daño nos estaba haciendo a los actores y a los creadores. Ahora, precisamente porque las miradas de cine se han abierto, o sea, por ejemplo, yo creo que Cinco Lobitos es una mirada que, independientemente de que le den premios o no, es una mirada estrictamente de mujer sobre la maternidad, que muchos hombres han hecho películas sobre las madres, entre ellos Almodóvar, pero no es esa mirada tan aguda sobre ese vacío que ha quedado. ¿A ti cómo, en este, te parece que hay ahora, porque dicen que hay gente que dice que hay una cierta autocensura por la corrección política? ¿A ti te parece que los creadores se están autocensurando, no quieren ser pesados con, pues sí, que están intentando hacer películas con diversidad de personajes y de miradas? ¿Te refieres para, digamos, mantenerlo políticamente correcto? O sea, ¿hay algo falso ahí, te parece? A ver, yo no sé si va por ahí los tiros. Yo lo que sí sé es que hay un cine que a mí me rompe y hay otro cine que no. El cine es un medio, como la literatura, como la pintura, como muchos otros, donde tú puedes utilizarlo solo para contar historias o para crear arte también. Depende de qué lugar te posicionas para contar esas historias. Entonces tú puedes ir totalmente en contra de la mayoría, si quieres, siempre que tenga un sentido tu historia, que tenga un punto de vista artístico. No deja de ser una opción para el espectador y no entra en el juicio de si es político o impolíticamente correcto. Entonces yo creo que el cine, como plataforma, si todos los cineastas lo pensaran un poco, yo creo que es así, vamos, yo lo vivo así. Tendría que ser un medio para poder contar historias desde un punto de vista artístico que calen a la gente. Porque el arte tiene que ver con la belleza y solo la belleza puede traspasar a las personas. El dolor también y la dureza. Pero en un sentido mucho más agresivo, menos, no provoca una apertura como provoca, por ejemplo, cinco lobitos en la gente. Y por ejemplo, con el tema LGTBI, ¿a ti cuál te parece, cómo experimentas esta anchura social en la que se vive? Porque es verdad que, bueno, las parejas del matrimonio igualitario acaba de llegar, pero parecía como que estábamos en una sociedad igualitaria. Y yo ahora me doy cuenta de que, ostras, es que da igual. O sea, había como una bifurcación. ¿Cómo lo interpretas tú esto? No sé, yo en un momento dado me casé. Me casé con mi compañera de toda la vida. Luego nos hemos divorciado. Pero bueno, después de 30 años, quiero decir, que he tenido una relación homosexual durante muchos años y yo la he vivido con total tranquilidad y con total normalidad. De hecho, he crecido mucho en esa relación. Y entonces ahora lo que veo es que me encanta ir en el metro porque me gusta seguir yendo en el metro siempre que pueda y ver a parejas de chicas, de chicos, que se besan, que se dan la mano, que expresan su amor. Eso me parece lo más maravilloso del mundo. O sea, que en ese sentido te parece que estás viviendo en otro país. Pues en un punto sí, en un punto sí, porque esto, claro, yo lo veía afuera, en Francia, cuando he viajado a veces por trabajo, no en otros sitios, pero aquí antes no era así, no era así, no era así. De hecho, tengo una anécdota de cómo esto se controlaba. Cuando yo era pequeña, iba en el autobús, venía del colegio, yo llevaba pantalones, iba con las piernas, pues porque siempre las he tenido largas, así abiertas porque delante había las piernas de un señor o no sé qué. Y me miró un señor, un señor que no me conocía de nada, y me dijo que por favor cerrase las piernas. Había un control sobre las mujeres, aunque no te conocieran de nada. Se podían permitir el lujo de decir, eres una guarra si vas así, o eres una fulana si llevas una falda. Esto pasaba mucho. Ahora, no es que no pase, pero al menos ya no se atreven tanto. Eso es verdad que me gusta mucho lo de la antorcha apagada y cómo la nueva generación la ha encendido, porque también creo que es una mirada amable entre generaciones. Que quizá antes yo tengo la sensación de que había una competencia y de que mi generación quería echar a... Bueno, es que me acuerdo que yo hice el máster del país en el año 92 y ya me parecía que Cebrián tenía que jubilarse. Entonces, cuando han pasado 30 años, he dicho, madre mía, qué ganas de quitar de en medio a una generación. Entonces, ahora sí que veo que hay por primera... O sea, yo noto por primera vez en mi vida una conexión real con la siguiente generación y en lo profesional, que eso es importante, porque no hay la sensación de que una generación quiere barrer a la otra. ¿Tú profesionalmente cómo lo notas? Yo creo que en lo esencial todos estamos en lo mismo y de acuerdo en apoyarnos en lo mismo. Yo creo que... Me acuerdo cuando me dieron el Goya hace tres años que di las gracias a la Academia de las Artes y lo subrayé un poco, y las ciencias cinematográficas, porque creo que desde el arte, desde el querer comunicar a través del arte, todo el mundo se une. Lo siento de verdad, sí. Y también, bueno, la verdad es que ese día yo me acuerdo porque decían que te habías ido al teatro. O sea, que habías hecho la alfombra roja, te habías ido al teatro y habías vuelto. Claro, fui a hacer una función, no me fui simplemente de espectador. Bueno, ya, de hacer una función, lo cual quiere decir que el enganche que tiene el teatro, el gran compromiso que tienen los actores con el teatro, que también me acuerdo que Aitana Sánchez Gijón, el año pasado, ganó el Feroz, pero no fue porque tenía teatro. Y era como, da igual lo pequeña que sea la función, no puedes dejarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, cuál es ese compromiso? Es que es un compromiso anterior. Es decir, es un compromiso, dejas a muchos espectadores que van a ver la función, a tus compañeros vendidos. Eso no lo puedes hacer. Éticamente no se puede hacer eso. Es una cuestión de ética. Y aparte, yo no sería capaz jamás, me sentiría fatal si tengo que hacer una cosa así. En aquel momento se pudo hacer porque coincidió que estábamos en Sevilla. Pero si no, no. Yo he habido muchos premios que no he podido acudir porque estaba trabajando. O sea que... O sea que eso es como una regla de vuestra profesión. Una regla de honor. O sea que puedes a lo mejor... ¿Tampoco lo suspenderías en caso de un fallecimiento de una madre? No lo sé. Tendría que ver cómo es mi estado en ese momento, si podría o no hacerlo. No lo sé. O sea que fíjate que lo dudas. Depende de cómo... Es que claro, depende. Porque el teatro tiene una cosa que es muy sanadora también. Entonces, si la despedida de tu madre, por ejemplo, ha sido benevolente, ha sido suave, ha sido tranquila, ha sido una despedida, digamos, coherente con la situación, el momento vital en el que está, hacer una función de teatro puede conectarte a un nivel espiritual con ese ser que se ha ido y tener una sensación de alivio incluso. Puede pasar. Yo lo he vivido así. A mí, hablando contigo, me da la sensación de que eres de esas personas... Había una película de Louis Mal, Herida, en la que me parece que era Miranda Richardson, acariciaba a Jeremy Irons y decía tú eres... Para ti todo es fácil. Ahí hay gente que transmite esa sensación. Pero en el mundo de la interpretación a mí siempre me parece muy perturbador el hecho de que el teléfono suene o no sale. ¿Cómo puedes ir adaptando tu vida a ese gustar o no gustar o a ese que te llamen o no te llamen? O sea, ¿tú con qué ánimo? O sea, decía Marisa Paredes que ya ha pasado años horribles esperando que sonara el teléfono. ¿Tú no? A ver, años horribles no. Porque siempre estaba entretenida con algo. Es decir, no me... Entretenida. Sí, me refiero que estudiando, preparando algún curso, haciendo algún curso, alguna cosa. Era muy raro que yo me quedase en casa esperando que sonara el teléfono. Pero también es verdad que cuando sonaba y era mi representante me ponía muy contenta. Ahora ya me llama mi representante y me pongo a temblar porque digo Dios mío, a ver, ¿ahora qué más? Porque tengo la sensación de que de repente ha hecho esto así y ha sido como un volcán de propuestas muy bonitas la mayoría. O sea que muy bien mi terapeuta me decía ten cuidado Susi, que el éxito mata. Yo no entendía a qué se refería con esto, ¿no? Pensaba que se refería al mundo de las drogas, de que la gente se mete en drogas o cosas así o que se le sube la cabeza y se vuelve loco o no sé qué. Y le digo, ¿a qué te referías cuando me dices esto? Porque no llegué. Me dice, no, me refiero justamente a este apabullamiento de cosas que te empiezan a venir que no puedes atenderlo todo y que te puedes volver loca, que tienes que saber decir esto sí, esto no, pero por una cuestión de preservarme, ¿no? De no agotar, no extenuarme y dejar en la fuerza para donde la tengo que poner, que es en mi trabajo. ¿Y en qué momento del camino dirías tú que ha estallado ese volcán de reconocimiento? Bueno, yo creo que fue una cosa de a poquito, pero realmente donde explotó fue con la enfermedad del domingo. De Ramos Salazar, que escribió esa película para ti. Sí. Incluso en la película anterior, ya en Diez mil noches sin ninguna parte, que hice un personaje con él también, ese personaje lo disfruté muchísimo. Yo sentí que ahí entraba ya en otro plano también como actriz. Sí. Porque me sentía muchísima libertad y cuando una actriz, un actor, trabaja con tanta libertad, eso es algo que te hace disfrutar, eso es algo que el espectador inevitablemente lo recibe. Yo de las entrevistas que he hecho, hay una persona que realmente me ha impresionado cómo decía que el escenario le transformaba, que era Coque Maya. Que él decía que realmente donde era feliz era en el escenario. Y yo siempre, cuando me dicen, no, es vivir otras vidas, tal, yo me quedo un poco, claro, los que vivimos solamente, los que somos solamente los que somos, me cuesta. O sea, lo de Coque Maya lo entendí por cómo él decía que sufría tanto fuera y en el escenario no. Para ti, ¿qué es lo que hay detrás del teatro, de la interpretación, del cine, que te hace, ¿cuál es ese clic? Claro, yo empecé en teatro y estuve muchos años haciendo teatro, el cine lo descubrí bastante más tarde. Para mí el teatro es como mi lugar, es como mi refugio, mi lugar de encuentro conmigo misma también, a través del trabajo, de los personajes, de trabajar con los compañeros, del movimiento que se va estableciendo, esa energía que se crea en el escenario. Yo en el escenario he podido vivir momentos de conexión muy fuertes con el espectador, que eso se siente, eso en cine es más difícil, eso solo lo percibe la cámara y la directora. Pero en teatro, la libertad que te da el teatro, claro, el teatro es como un tobogán, tú te tiras y ya no paras hasta que acaba el tobogán, no puedes decir un momento, corten que vuelvo a empezar o retomo. Esa sensación de vértigo es un vértigo, ¿cómo te diría?, de aventura, no es un vértigo que espante o que dé miedo. Yo encuentro en el teatro como un lugar de rito, donde se puede hacer el teatro de una manera casi ritual, o sea, que lo que provoque el hecho escénico, lo que sucede en el escenario, pueda llegar a transformar al espectador, no te digo totalmente, porque eso sería una pretensión absurda, pero sí que salga del teatro con una conciencia nueva, con una sensación de que algo ha visto nuevo, algo ha sentido nuevo. Esto para mí el teatro lo tiene y es lo que me gusta. Y con el cine, tú has trabajado en cuatro películas con Pedro Almodóvar, han sido personajes más o menos, bueno, más secundarios o no, pero importantes, que definían a la historia. ¿A ti qué es lo que te llama la atención de Pedro Almodóvar? ¿Qué dirías tú? Sí que ya sabemos que es un grandísimo director, pero ese algo que tú consideras que le convierte en un artista especial. Es un maestro. Es un maestro y hace lo que le da la gana. Eso es lo que yo creo que le da esa entidad tan grande. Y ya Pedro está en un lugar que puede hacer lo que le dé la gana. Y como es un artista, como es un maestro, habrá gente que lo guste más o menos, pero siempre va a haber algo en su cine que te traspase de alguna manera. Bueno, yo me acuerdo en Dolor y Gloria, entrevistando a Sierre Chandía, decía que había hecho muchos castings o muchas audiciones con Pedro y decía que le resultó un poco estresante. Y decía, pero ojo, que cuando tú haces un casting, tú también, o sea, a ti te hacen el casting, pero tú también se lo haces al director, lo cual me pareció muy heavy. Que es verdad, ¿no? O sea, que vosotros también te están haciendo un casting y dices, ¿yo quiero trabajar con esta persona o no? O sea, tú has dicho, ¿cómo eres tú en los castings? ¿Reservona? ¿Te enfadas? No, no, no. A mí, de todas formas, hace tiempo que no me hacen un casting. Pedro me lo hizo, no en la primera película, en Julia me lo hizo el casting. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque no imaginaba que podía dar, en Julieta, no imaginaba que pudiera dar una enferma de Alzheimer, porque él me decía, tú, hagas los personajes que hagas conmigo, de joven fuiste modelo. Eso me decía, muy gracioso, muy gracioso. Bueno, es que tienes aires de modelo. Claro, pero por eso, para hacer una enferma de Alzheimer, él no terminaba de verme, supongo, ¿no? Entonces hice la prueba y lo disfruté mucho el personaje después. Ay, qué risa. Bueno, pero tú eres, tienes esa, yo te he visto en comedias, o sea, y te vamos a ver en la última película de Agustí Villaronga, Loli Tormenta, que estamos un poco como diciendo, Agustí Villaronga con lo intensísimo que es, con Susi, que también tiene tela, por favor, contadme eso, ¿cómo ha podido ser eso? Ay, discúlpate, un catarro horrible. Pues mira, yo creo que esa combinación puede resultar bastante explosiva, tanto él como yo vivimos una incógnita, él menos, porque ya ha visto pases de la película, yo no he visto nada, pero él mismo dice, es muy rara la película, no se puede comparar con nada y yo misma, durante el trabajo de la película, llegó un momento en que le dije a Agustí, no sé lo que estoy haciendo, o sea, no es que no sepa lo que estoy haciendo, es que me entrego totalmente a lo que tú me digas que haga, porque le veía tan claro, le veía trabajar, él solo, en el combo, antes de empezar a rodar, imaginando las tomas, y diciendo como el texto, le veía y decía, es que es un placer ver a esta persona, a este hombre, cómo prepara las secuencias, con lo cual yo digo, lo tiene muy claro, mucho más claro que yo en este momento, porque yo llevaba una idea distinta de lo que era el personaje, un poquito más heavy, entonces esto es más un cuento, pero un cuento dramático, es decir, que tiene un poco de todo, pero la forma en que él lo ha tratado va más allá de lo superficial de la historia, entonces tengo mucha curiosidad. ¿Y la comedia te gusta? Me encanta, me lo paso muy bien. Ah sí, porque claro, es lo malo de los intérpretes que tenéis ese halo que os ponemos zaca, etiqueta, y ya entonces dices, claro, yo me pongo a ver, digo, anda, pero si he estado en el cover, claro, o sea, digo, pero... Claro, es que me ves en la trilogía del Bactán y no te puedes imaginar claro, digo, pero, 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 y a ti te hubiera gustado ser más cómica de lo que eres. Yo creo que tengo sentido del humor. No, digo como interpreter. Hacer más comedia. Yo estoy contenta con lo que me ha venido. O sea, que tú estás ahora en una fase de tranquilidad, coger lo que puedes, lo que tú, lo que tú emocionalmente puedes digerir. Claro, el caso es que yo el año pasado en verano había pensado parar un poco porque llevaba, como ya tengo una edad y me ha venido todo de golpe, digo, tampoco me quiero atosigar, ¿no? Y coger un poquito de aire y, en fin, para arrancar con nuevas pilas. Pero, chica, me ofrecen dos comedias. Una en televisión que, Mentiras pasajeras, que la produce el deseo, es la primera comedia serie que produce el deseo y lo le tormenta las dos comedia con lo cual yo dije, yo quiero descansar pero es que la vida me está trayendo esto para que lo haga, yo no puedo decir que no. Bueno, claro, no, no, y además, no, me encanta porque es verdad que nos faltan referentes de personajes libres, diferentes, que sean capaces, ¿no? O sea, yo ahora pienso, digo, claro, es que yo siento que pertenezco a una generación que ha luchado mucho pero que los referentes nos han pesado mucho. Mucho, sí. A ti como, ¿qué referentes tú, cuáles son tus maestras en tu vida artística? En mi vida artística, mis maestras, tengo muchas. La verdad es que tengo muchas afortunadamente. No había pensado nunca en esta pregunta pero ahora que me la haces tengo muchísimas. En principio, Consuelo Trujillo que es la que me ha ayudado siempre con los coach. Susi Estro que fue una terapeuta mía que me sacó a la vida, digamos, me enseñó un camino de menos sufrimiento en el crecimiento. Qué importante, ¿eh? Mucho, mucho. Sí, porque el esfuerzo por el sufrimiento madre es muy duro. Y bueno, he tenido muchas, muchas profesoras. He tenido también, me acuerdo, Josefina García Araez que fue profesora mía en la Escuela de Arte Dramático de Verso, Josefina era una mujer maravillosa. O sea, la gente que está, cuando la gente está impregnada de pasión por lo que hace, esto es contagioso. Entonces, para mí sus clases, sus enseñanzas fueron las que me dieron inquietud para meterme a fondo porque es que los actores cuando pasamos por la Escuela de Arte Dramático en general lo que nos interesa es la expresión corporal, la interpretación y poco leemos. Entonces, es importante, yo creo que aumentemos un poquito la cultura, los actores, porque nos va a hacer mucho bien en general y esas han sido gente que me han, digamos, incentivado a hacer cosas que sin ellas probablemente no habría hecho y que me han ayudado a aprender. Y en este mundo que vivimos ahora de tal, en este océano de películas y de series en las que ya es difícil que algo domine, ¿tú qué ves? ¿Tú eres más de ir al cine, más de ver series? ¿Cómo te alimentas culturalmente en lo audiovisual? Yo tengo que verlo todo en realidad, pero en realidad tampoco lo veo todo, es decir, veo mucho cine, me gusta mucho, soy buena espectadora de cine, voy al teatro también cuando las obras siento que hay algo ahí que puede interesarme o puede moverme. Televisión veo poca, la verdad. A veces a través de plataformas veo series, me las veo del tirón casi siempre. Series que necesito ver porque tengo que trabajar con el director que las ha hecho o porque me remiten o me dan información para un trabajo que tengo que hacer, en fin, veo series, no me las veo todas pero veo televisión en series y teatro, esto es lo que veo y lo que yo veo que en general lo que se puede mejorar en la actuación tanto en cine, en televisión como en teatro por lo que yo veo porque estamos todavía muy anclados a formas antiguas, no como antes así de engoladas y todo eso pero parecido y lo que veo es que habría que hacer una zambullida más profunda en los personajes para poder descubrir cuál es su auténtica verdad, su auténtico núcleo, cuál es su eje, lo que lo mueve, lo que lo mueve pero claro, para llegar a esto tienes que pensar, tienes que pensar a ciertos niveles no solamente ah, pues es buena o pues es mala o como compañeros que me dicen me ha tocado un personaje que es un hijoputa no digas eso de tu personaje si es un hijoputa será por algo porque habrá sufrido muchísimo averigua eso antes de hacer un hijoputa eso es lo que le va a dar una humanidad al personaje, ¿entiendes? o sea, es que no, claro, es la complejidad que tú dices que siempre buscas en tus personajes Susi, es maravilloso escucharte yo creo que aprendemos mucho contigo te agradezco que hayas venido a pesar de tu catarro que claro, es que llevamos estamos aquí con una como si fuéramos baturras totalmente con la las mantitas con la mantita en los riñones pero es un placer yo pondré todas las velas a quien sea para que caigan esos premios y te inunden la habitación ten cuidado porque yo creo que eso puede acabar en terremoto tremendo y muchísimas gracias por venir a la script a ti María es un placer siempre cariño hasta luego bueno pues seguimos en la script y hoy han venido a visitarnos la Catherine Z. John española Coria Castillo y Ana R. Costa la creadora y una de las protagonistas de Fácil buenos días chicas buenos días buenos días hello my friend sería buenas noches porque lo emitimos a las 8 pero bueno hello my friend me encanta es que han llegado y ha dicho Ana es nuestra Catherine Zeta Jones sí sí pero es eso que ellos dicen que sí pero a ver que a mí ya ves tú que me compran con Catherine con Catherine no lo sé ni pronunciar con Catherine Zeta Jones para mí maravilla pero que no no sé no me veo pero la primera sesión todo el mundo dice es que la mirada es igual que Catherine Zeta Jones y yo decía pues separadas al nacer pues a mí me parecía que era un poco bitch ah sí sí pero bitch bien o sea bitch ambiciosa sí ella sí Catherine bueno sí debe serlo o sea a mí a mí bitch me parece un buen piropo claro o sea eso me parece bien bueno estáis aquí hermanas para hablar de fácil que es la serie de Movistar inspirada en la novela de Cristina Morales que se ha estrenado en diciembre y opta a varios feroz ¿cuántos? tres mejor serie de comedia mejor guión y mejor actriz de reparto Coria Castillo toma ya o sea bueno pues contándonos vamos a hablar de esta serie que a mí de esta serie que yo creo que ha puesto patas arriba en la mirada sobre la diversidad funcional la discapacidad llámese como se llame que es un poco antes eran los otros ahora son las otras las de más allá o sea más allá del olvido ¿no? las de los márgenes las de los márgenes sin saber en qué momento alguien les dijo que se tenían que ir a los márgenes porque una persona nace con unas características equis ¿no? que no tienen por qué ser ni mejores ni peores que otras y entonces dicen ay mira tú a ti te falta una pierna a los márgenes tú hablas distinto a los márgenes a ti te cuesta aprender a hablar a los márgenes tú no ves a los márgenes y dices qué sociedad tenemos que cuanto más te cuesta una cosa en vez de quedarte en el centro con apoyo con ayuda con derechos y con y sobre todo con el respeto no, no, no te relegan a un ladito para que no molestes para que tu presencia no haga creer a la sociedad que hay gente distinta que rompe el estándar y ese normativo de belleza que hemos creado a base de de fotografías y revistas y claro es lo de lo de la corrección política que dices pues a mí me parece claro la corrección política es que entren los de los márgenes que eso molesta mucho a los del centro ¿no? sí sí pero porque al final como tú dices que se echa los márgenes todo lo que no cumple con una normalidad que nadie sabe quién ha establecido esa normalidad y que ni siquiera es una normalidad universal que es que luego cada sitio es que justo ayer estaba leyendo un interés que me pareció terrible que ahora como Kim Kardashian ha adelgazado y todo el clan Kardashian ha adelgazado ya no se llevan los cuerpos con caderas ni con curvas entonces que ahora la operación más demandada en Los Ángeles es que les quiten las prótesis de culo que se habían puesto previamente porque estaba de moda porque ahora vuelve otra vez la moda de los 2000 que era cuerpos excesivamente delgados entonces yo pensaba digo es que ni siquiera o sea tú puedes decir venga para encajar en la norma me voy a parecer a Kim Kardashian que es como no porque esto que te va a durar un año y medio hasta que de repente otra persona diga no 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 ahora ya no ahora tú para estar dentro de los márgenes tienes que ser así 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 o sea que al final las personas que son muy auténticas las estamos echando a un lado como diciendo no porque tú no eres normal tú no sé qué tú tienes que tienes que seguir la norma y te tienes que quedar con esto que al final es algo como y quién dice lo que es la norma esto es muy fuerte porque el discurso de fondo es que en estos años pasados en los que ha habido como una fíjate iba a utilizar la palabra invasión del centro claro que es que en realidad es una invasión porque es los no normativos que incluyendo a las propias mujeres creadoras están en el han estado en el centro han estado porque ahora se está volviendo a hacer otra vez vuelve el sitio vuelven los cinturones y las vallas de seguridad que empiecen retírense retírense ya solamente entra la normativa sí, sí, exacto es que haciendo este proyecto yo misma he descubierto que yo he estado tutelada ¿cómo? igual que las chicas en el piso están tuteladas por el estado creo que las mujeres hemos estado tuteladas pues por no tener nuestro propio espacio y una voz superior masculina siempre nos ha dicho dónde, cómo y cuándo y de qué había que hablar entonces he descubierto la tutela hacia las mujeres de decir de un tiempo hacia aquí nos estamos liberando de esa tutela y estamos empezando a poder hablar con libertad y a pedir nuestros derechos y yo digo pero si esto es lo mismo que la discapacidad totalmente es que eso ha sido a mí fíjate que me me ha sorprendido esa idea de que lo que representas y lo que eres y que estás como siempre metida dentro en lo que representas o sea yo por ejemplo soy una señora entonces yo como señora ya se me han quitado atributos entonces pero si yo sigo siendo María bueno mi madre que tiene 93 años dice que ella siente que es Isabel que monta en bicicleta que me encanta la imagen entonces claro yo digo qué imagen tan bonita entonces intento mirarla de esa manera y yo creo que vuestra serie está acaba representándonos eso me parece precioso sí hay un fenómeno evidente que es que las mujeres cuando llegamos a una edad pues nos volvemos un poco invisibles y además es que es completamente cierto y justo ellos con la misma edad tienen ese renacer y tal y si ya eres mujer con discapacidad ese momento te llega a los a los muy pronto a los veintipico y además eres más guarra todavía y eres más 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 todo todavía todo entonces mujer incómoda y mujer con discapacidad ya ni te cuento bueno vamos a ver fácil protagonizada por Natalia de Molina y por Ana Castillo Ana Marchesi que siempre no sé si es Marquesi Marchesi por la cosa Marchesi por la italiana y Coria Coria Castillo cómo cómo formas este equipo en una serie que ha sido polémica bueno vamos primero con la formación del equipo y luego con las polémicas bueno la formación del equipo no fue fácil nada ha sido fácil pero solo el título pero primero yo tenía claro que tenían que ser actrices no conocidas por el hecho de de no evidenciar la interpretación hombre Ana Castillo y Natalia sí pero fue un proyecto muy difícil de levantar y entonces llegó un momento que la propia plataforma me pidió que ellos tenían empeño en el proyecto o sea hablo de las cabezas sí Domingo Corral Domingo Corral y Fran Araujo los que yo veo luego están los que los que deciden que no saben nadie qué cara tienen y todo eso y entonces ellos me decían es que necesitamos algún elemento que nos ayude a levantar el proyecto y creemos que si hubiese dos actrices conocidas pues y entonces en esa búsqueda de actrices conocidas no fue llegó Coria es maravillosa no te digo una bitch coño una bitch una bitch sí sí bueno pues ahí hubo otros nombres que aparecieron antes que tampoco cuajaron por diversas cosas y hasta que al final pues llegaron los nombres de Natalia y de Ana Castillo y luego se completó con un proceso de casting bastante heavy donde me llegó el casting de Coria y yo me quedé helada cuando vi ese casting en mi casa ¿Cómo el casting de Coria? Es que claro también la gente dirá ¿Cómo que el casting de Coria te llega a tu casa que te llega a tu casa un vídeo de Coria? Me llega a mi casa un vídeo de Coria porque estábamos en un momento de post-confinamiento donde todo era cogido con pinzas y una época rarísima donde las pobres actrices tenían que hacer los castings de estos personajes tan complejos solas en sus casas y yo vermelo sola en mi casa y todo todo era como y me llegó el casting de Coria y yo me quedé helada helada y llamé a las chicas de casting y les dije jo pues a mí esta chica me parece increíble pero necesito saber porque yo estaba convencida de que tenía discapacidad y entonces dije necesito saber ¿Y qué discapacidad tiene tu persona? O sea que me refiero que me ha pasado mucho de gente que me ha escrito diciendo pero tú tienes discapacidad de verdad y es como no incluso entrevistas a la que he ido y me han preguntado ¿y tú qué discapacidad tienes? y es como diagnosticada ninguna pero tengo mil taritas como todo como lo que antiguamente se les llamaba un borderline ahí está en la línea de sí pero no y de mucha empatía pero pero escasa inteligencia para desarrollar su vida estaríamos en ese tipo de mujer calificada con todo el desprecio históricamente totalmente y ella estaría ahí entonces a mí me pareció que era una chica así una alma pura un corazón enorme pero que había estado relegada en un lugar y me quedé ¿y cómo creas eso en un vídeo? o sea ¿cómo creas eso? pues a ver yo desde el principio que entré al proyecto de fácil ha sido todo como muy mágico porque o sea cuando me llegó él o sea la separata para estudiarla enseguida o sea conecté con algo como muy muy profundo la separata es que necesito es que lectura fácil ¿sabes? o sea yo necesito que hagas lectura el texto que te mandan para que tú hagas la prueba o sea el trozo del guión que tienes que representar en la prueba es un trozo del guión sí el self tape que esto es lo peor que os habéis inventado la industria desde aquí una denuncia pública es un horror el self tape que lo llaman ahora self tape que tú para mí que te grabes a ti bonita claro entonces tú te grabas en tu casa pero claro te dicen busco una pared blanca con buena luz con fondo no sé qué y es como tú te crees que yo tengo en mi casa una pared blanca con buena luz para grabar claro tú te grabas pero no sabes porque claro cuando tú haces una prueba con gente de casting pues te van diciendo márcame más esto márcame más lo otro te van orientando un poco aquí estás tú sola en mi caso con mi marido que es el que me está dando la réplica y está enfrente que yo le digo ¿cómo lo ves? y hay muchas veces que es como ¿y tu marido no es ¿cómo se llama tu marido? Alberto Alberto no es actor él es informático él no ha nada que ver entonces claro en principio se empezó a hacer en confinamiento porque estaba muy bien pero claro ahora se ha quedado un poco establecido como no hacemos prueba por self tape mandame el... y es como es que no tiene nada que ver porque claro tú no puedes no ves a la otra persona tampoco sabes lo que te piden porque yo en este caso ya te digo sí que conecté enseguida con algo de hecho le pedí ayuda a una amiga mía actriz Alicia Lobo que ya estaba preparando el casting para el personaje de Nati entonces yo estaba trabajando con ella en el teatro y quedamos ese día antes en el teatro y fue como tú ayúdame ¿cómo lo ves? ¿cómo no sé qué? y yo cuando se lo hice me dijo es que no tengo nada que decirte y o sea fue todo muy mágico y a mí normalmente los self tape me pasa que yo lo grabo una y otra vez una y otra vez y yo no me veo bien no me veo bien y esto lo grabé o sea la primera prueba que grabé la vi y la dije ya está y me decía Alberto ¿no quieres hacer otro? y yo decía no no porque es esta y fue como y mira que yo hice la prueba en marzo del año pasado y hasta finales de agosto a mí no me volvieron a llamar para decirme una segunda prueba yo ya o sea di por hecho que dije no me habrán cogido porque a mi amiga por ejemplo sí que la avisaron para decirle que no la habían cogido pero a mí nadie me avisó de nada entonces yo lo olvidé pero yo estaba como muy contenta de la prueba que había hecho y decía bueno porque esto muchas veces no tiene que ver pero que angustia de trabajo de verdad me parece chungo es chungo es chungo o sea dejar porque no es rellenar algo en LinkedIn es dar algo más aparte de molestar a Alberto que también eso es otra cosa y porque es algo muy ingrato porque al final claro tú no sabes no depende solo de que sea una buena interpretación es que al final pues la directora en este caso ve algo en ti o que muchas veces de repente a mí me han tirado de casting por ser alta o sea que eso lo hablamos el otro día y me han dicho en casting es que eres muy alta para ser gorda y sí y tú claro tú te quedas así como diciendo o me han dicho es que eres muy guapa para ser gorda y o sea cosas o me han dicho es que no me das es que eres fea para hacer de guapa pero guapa para hacer de fea es que no me das de gorda porque no eres grotesca o sea a mí me han dicho cada cosa en los casting que tú cuando sales de ahí dices menos mal que voy yo a terapia y la tengo yo en llamada rápida decir hola acabo de salir otra prueba en la que creo que me han insultado pero no estoy segura pues es que esto tiene que ser no parar porque las Kardashian que parecía que habrían un camino y si ahora lo vuelven a hay que tirar hacia hay que tirar hay que echarse al monte evidentemente vamos con las polémicas la primera es lo de gente porque gente con diversidad funcional o discapacidad no pueden hacer o no han hecho esta serie bueno sí que ha habido gente con diversidad que han hecho las protagonistas solo hay una que tiene una discapacidad que es Ana Ana Marchese que no es discapacitada intelectual es discapacitada física y el resto nos asesoramos con con expertos con personas que pues que que nos dijeron va a ser muy complicado con estos con estos tiempos de rodaje y con estos horarios y con estas diferencias que que ellos se ajusten al rodaje hay que hacerlo al revés hay que si se quiere hacer con ellos hay que prepararles durante cinco meses y luego adaptar los tiempos a lo que ellos necesitan o ellas necesitan no podía ser porque los tiempos pero ha habido buen buen rollo buena buena recepción por parte de las asociaciones de diversidad buenísimo a ellos que les ha parecido que se ha conseguido con esta serie los colectivos yo creo que son la gente que están más contentos porque yo antes de que lo viese nadie quise llenar un cine con personas con discapacidad y que ellos fuesen los que dijesen que tal te identificas te sientes aludido te molesta te sientes ayudado y no me lo esperaba pero fue una respuesta brutal sí se sentían identificados se sienten que hablan de sus problemas se sienten que por primera vez están en el foco ellos ellos son los que ven el mundo y no al revés y no el mundo los que les ve a ellos claro es que el cine y generalmente el audiovisual desde Rayman bueno ya no te cuento el hombre elefante sino que es una mirada muchas veces compasiva superior exacto es una mirada hacia ellos donde hay otra persona en paralelo un antagonista que hace un que su trama consiste en a base de verle y de conocerle se le nace una humanidad que no tenía ese suele ser en realidad lo que hace es conocerle conocerle sencillamente entonces fácil es todo lo contrario fácil son el foco lo tienen ellas ellas son las que ven el mundo y nos retratan a las personas que en teoría no tenemos discapacidad y nos retratan y quedamos mal y quedamos mal como sociedad porque se refleja y eso que Bruna Cusino queda mal que es un poco como la coordinadora claro es que a base de asesorarnos sobre todo yo que he estado desde hace mucho tiempo ya con la escritura y antes de empezar con la escritura visitando centros visitando los centros más progresistas que existen en España que es la la que hemos encontrado la Fundación Pera Mi Chance en Barcelona es como la más progresista en cuanto a derechos de las personas con discapacidad que son capaces de sacar un poquito de sueldo de su de su pensión que da el Estado para proporcionarles el sexo que necesitan saltándose todas las leyes las normas ese es el melonazo ese es el gran melón el sexo de la mujer discapacitada totalmente no del hombre de la mujer de la mujer y por qué el sexo de la mujer y no del hombre discapacitado bueno pues porque hay mujeres asistentas sexuales que atienden a hombres pero no hay hombres que atiendan a mujeres entonces ya estamos ahí otra vez con la cosa yo creo que es un estigma del sexo de la mujer en general sí porque claro tú o sea que un hombre sea muy activo sexualmente es una maravilla es el machote del grupo está súper bien visto quién le va a decir a un hombre oye tienes demasiado sexo nadie en cambio una mujer por muy abiertos que seamos demente todo tal si tú tienes una amiga que está todo el día zumbándose a todo lo que es menea incluso tú como mejor amiga con otra amiga vas a cuchichear es que no puedes que está todo el día es que al final tenemos una mirada se considera como algo peligroso sí sí tenemos todavía una mirada como muy o sea en el sexo de la mujer como muy complicada es como si no hay mujeres nymphomana vete a alta y para hombre no hay nymphoma no no es un término que no existe es como pues muy bien pero la mujer no es nymphoma vete a tratamiento vete al médico que te mire porque tienes un problema y es como a lo mejor ¿no? bueno y luego está un poco lo de la autora que esto nace de una novela que es la novela lectura fácil de Cristina Morales que vende los derechos pero luego dice que la serie es nazi lo cual me parece estrafalario un poco extraño no sé qué es lo que qué es lo que te parece me parece que o sea yo como como escritora la admiro muchísimo sigo admirándola muchísimo y entonces dentro de esa admiración entra el concepto de que una persona que domina tanto el lenguaje como Cristina Morales y que sabe perfectamente lo que significa la palabra nazi no al lugar simplemente no o sea ella a mí me puede decir enana fea que escribo mal que dirijo mal todo eso me lo puede decir porque es una opinión pero nazi no soy y entonces no no quiero que nadie me lo diga porque no lo soy y menos a alguien como ella que sabe perfectamente lo que esto significa y el significado que tiene o sea estamos hablando de esto porque ella puso ese adjetivo entonces creo que es una demanda de atención sí bueno pues sí ahí se queda porque yo creo que la serie en realidad ha habido una especie de catarata con lectura fácil también convive con la obra de teatro en el centro dramático nacional en el vallín clan y esto sí que ha sido un vuelco o sea es verdad que con campeones se consiguió que estuvieran las caras de personas con diversidad funcional en los carteles pero esto ha sido un vuelco Coria en tu carrera esto como te cae o sea como te pone porque tú vienes del stand up comedy más descarnado pues en mi vida tan descarnado que fuiste a la resistencia y yo creo que Broncano tembló cuando dijiste la croqueta sí es que había venido mi madre y tenía que darlo todo lo dieron todo sí y Ana Marchesi que dijo ¿qué fue lo que dijo? hijos de puta claro porque claro es que es que Ana Marchesi es muy punky ella entonces yo creo porque todavía tenemos esta mirada paternalista y claro tú la ves a ella y dices ay qué mona ella que no sé qué pero Ana Marchesi es entonces yo creo que cuando David se lo dijo ni él mismo se esperaba que quieres insultar claro que si me das este espacio claro que quiero insultar hijos de puta o sea que tú ahora esto te abre otra un espectro o sea yo estudié arte dramático yo iba haciendo teatro desde los 6 años he hecho todas las funciones del cole entre el colectivo de teatro el Tirso en mi instituto me hice todas las obras yo lo hice todo lo que pasa es que claro cuando yo empiezo a intentar trabajar como actriz se me cierran puertas todo el rato por mi físico por mi peso porque no no tenía un físico normativo hasta se me cierra se me cierra todo hasta tal punto que yo dije soy mala actriz y por eso no me llaman porque no me cabía en mi cabeza decir no puede ser que me estén quitando de todos los lados por mi peso por mi físico y era pues ser mala actriz no gusto entonces al final en el stand-up comedy empecé de una manera totalmente para ganar dinero porque dije mira esto depende de mí son monólogos yo sola y fue un mundo que me enamoró porque me parece súper terapéutico descubrí que escribo bien que me encanta escribir sobre mí sobre o sea a mí ahora ya me pasa algo muy malo en mi vida y en el momento lo estoy sufriendo pero digo voy a sacar un bloque de chistes buenísimo de esto es increíble o sea los creadores sois un poco sois como muy muy sádicos con vosotros mismos con vosotras mismas Isabel Coixet decía que bueno yo tengo la sensación de que vosotras sois como marines eso da un poco de pereza porque yo os entrevisto y yo os veo en una actitud de marine que es un poco la actitud que tiene Isabel Coixet que cuando ganó el premio nacional de cinematografía hizo un decálogo de las cosas que a ella no le habían dicho y entonces era el no quejarse el tirar para adelante o sea esa condición de marine cómo relacionáis con ella estáis una sensación de estar haciendo ejercicio porque decías Ana al entrar que a ti te habían dado mucha caña o sea cómo convives con esa caña me da igual o sea no tenéis que verla tenéis que verla tenéis que verla le da igual es maravilloso es que si no te da igual no puedes hacer una serie como fácil porque estarías acobardada detrás de escondida en algún agujero no hubiese podido venir aquí estaría con ataques de ansiedad o sea me da absolutamente igual o sea no tengo nada que perder digamos es que pero de dónde sale o sea a mí yo pienso en las entrevistas de la script como mostrar el camino del héroe que sois vosotras el camino de la Ulises que vais que es un camino duro y entonces yo digo ¿cuál es él? porque también Coria tiene el camino del héroe o sea yo me he curtido siendo autónoma eso te curte mil batallas ten cuidado que eso te lo pilla Albert Rivera o quien le suceda y vete tú a saber me pueden de lo que sea ser autónomo te curte la vida pero siendo actor y siendo comercial de estufas o sea es al final es una cosa que tienes que estar luchando todo el rato y como dice Ana yo también he tenido la suerte ya con la edad y con la terapia de relajarme y decir voy a hacer las cosas por mí por mi gente por estar yo feliz y lo que tenga que venir vendrá y lo que no tenga que venir no porque como tú como tú creas que todo depende de ti estás en la mierda hablando mal y pronto porque al final vivimos en un mundo en el que no todo depende de ti ni de tu talento ni de lo que tú sepas hacer entonces se nos inculca siempre la creencia de si tú trabajar mucho trabaja mucho trabaja mucho lo conseguirás obviamente tienes que trabajar mucho pero que tú trabajes mucho no te asegura nada o sea hoy en día bueno eso es como el lema neoliberal ¿no? de que como los americanos hacen sentirte en las películas es que si tú fracasas tú o sea prácticamente como si tienes cáncer la culpa es tuya y entonces tienes que luchar contra el cáncer o si te han despedido porque te han despedido la culpa es tuya y hay una culpabilización neoliberal ¿no? bueno pero es que eso eso es lo que Isabel Cochet que tú decías es lo que define como marines que es una es una especie de de posición en el mundo ¿no? las mujeres yo creo que estamos ahí porque los hombres históricamente no se han ocupado de la casa porque se ocupaban del trabajo luego llegamos nosotras y nos ocupamos de todo y entonces dices ah pero es que entonces él solo hacía eso y dices y ahora yo lo estoy haciendo exactamente igual y me sigo ocupando de todo lo demás eso es más que ser marine bueno sí yo tengo un amigo que decía que su padre llegaba a la playa y decía papá ha conducido y los niños subían las maletas no podía hacer nada papá porque había conducido sí exacto pues nosotros y de dónde ha sacado Ana tú de dónde ha sacado esa potencia porque yo a mí me gusta mucho no sé si no sé dónde lo he visto si en un tech talk de esas cosas que uno cuando está yo he aprendido mucho en el tech talk hay una cosa de sí sí de ponerse con los brazos arriba para que te suba el la testosterona y te baje el cortisol que es una cosa ¿qué me dices? sí sí dos minutos dos minutos con los brazos levantados te sube el cortisol y te va no te sube la testosterona como los como los machos de la manada y entonces en esos tech talks que se me va el santo al cielo dicen que a las mujeres no se nos enseña a ser valientes ¿a ti quién te ha enseñado a ser valiente Ana? a mí nadie no sé supongo que han ido viniendo las cosas y las he ido entomando aunque bueno tengo una madre valiente y tengo y tengo gente valiente a mi alrededor y todo eso pero la valentía ¿qué es? la valentía es la valentía es de mostrarte siempre fuerte o mostrarte vulnerable cuando cuando estás vulnerable entonces por ejemplo yo que he hecho esta serie completamente este proyecto desde la vulnerabilidad absoluta nunca lo he hecho desde la fortaleza siempre lo he hecho lo he escrito desde la vulnerabilidad lo he dirigido y creo que desde la vulnerabilidad se consigue una cosa más honesta y se crea el efecto contrario que es el de algo fuerte ¿no? bueno a lo mejor es mostrarse mostrarse ¿no? porque porque eso creo que que hablar de fuerza es cosa de hombres o sea no decía la energía bueno pues la energía la energía es lo que te va pidiendo el proyecto ¿no? claro el proyecto que es la vida misma exacto es que es que sabes o sea pues yo que sé mujeres que tienen un niño enfermo si tú vas respondiendo a lo que te va viniendo es eso ¿sabes? o sea es no es pues eso ir atendiendo entonces este proyecto ha sido durísimo a nivel de escritura y la valentía que ha surgido de la demanda de la demanda del propio proyecto hay otros proyectos que han sido más suaves pero hija tú todos son difíciles porque Arde Madrid también que es maravillosa maravillosa donde o sea también fue difícil también fue difícil pero no tanto no tanto en ese momento me parecía que era tremendamente difícil y después de haber hecho esta digo siempre Arde Madrid no fue tan difícil Coria ¿y tú de dónde sacas esa fuerza? ¿en qué momento del camino notaste que eras la heroína? pues a mí me pasa un poco como ella o sea tú vas haciendo 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 y tú crees o sea yo he creído durante mucho tiempo que yo no era valiente que yo no era arriesgada que yo hasta que de repente echar la vista atrás y dices ostras pues a lo mejor sí sí que he sido valiente sí que he sido arriesgada sí que he sido peleona porque o sea yo soy una persona muy segura por suerte cada vez menos me lo sigo yo tratando pero sigo siendo una persona muy segura y encima he elegido una profesión en la que todo el mundo te hace que ser más inseguro todo el rato entonces ya de muchos años y sobre todo buscando una paz mental en todo ha sido cuando he dicho mira yo hago las cosas como mejor puedo como mejor sé y que y que es que venga lo que tenga que venir o sea últimamente peleo mucho por eso por una autenticidad en todo en la vida las personas en general porque creo que al final eso es lo valiente o sea el el tomar la decisión de decir quiero ser auténtico con todas las consecuencias me parece me parece admirable es que lo de ser demasiado alta siendo gorda me parece que ya es como que hay que ser imbécil total sí pero eso también o sea este proyecto y todo un poco o sea esta mirada que se me ha abierto frente a la discapacidad o sea es gente que es súper libre o sea que realmente viven o sea sin juicio ninguno fuimos a ver una obra de teatro Ana Marches y yo al Centro Automático Nacional Mar de Cristal maravillosa con actores con discapacidad era justo el día que había la tertulia luego con actores y tal entonces claro había tres actores sin discapacidad que se pusieron pues muy intensos tú sabes Centro Automático Nacional este personaje y tal y una de las actrices que tenía discapacidad intelectual de repente dijo quiero hablar estaba haciendo una charla un poco coñazo y de repente dijo he venido a Madrid y me he comprado un gato en un chino de enfrente de esos que se mueve el brazo así o lo recomiendo a todos porque llevo cuatro días con él todo el rato y no se ha roto y de repente se llevó una ovación porque era como pero que fantasía mujer y claro Ana Marches y yo nos miramos y fue como yo quiero ser como ella o sea yo quiero tener esa valentía y ese de decir o sea digo lo que me da la gana en cualquier momento con total libertad y al final el problema está la mirada del de enfrente es maravilloso hablar con vosotras os veo en Zaragoza que el día 28 son los los premios feroz y y nada pues gracias por habernos traído esta mirada sobre sobre nosotras mismas porque eso que decís que vosotros que sois todas somos todos somos las cuatro protagonistas de fácil muchísimas gracias Ana Coria hasta luego bueno pues dejamos la script hasta la semana que viene adiós